Del 1 al 27 de mayo, la Universidad Nacional Agraria desarrollará actividades como parte de un programa especial dedicado a San Isidro Labrador y el Día del Profesional Agropecuario. Actividades académicas, por ejemplo, Día de Campo con Agricultores, para compartir con ellos tecnologías que contribuyan al fortalecimiento de la producción. También vamos a tener actividades culturales, jóvenes estudiantes van a organizar importantes murales en saludo a esta celebración. En las demás sedes departamentales también se ejecutará una agenda festiva a fin de que todo el estudiantado se sume a las celebraciones. A partir del día lunes con las dianas en la investidura de nuestro santo, nuestro santo patrono, para recalcar el día jueves nosotros tenemos una actividad que es la barrera de toros con la ganadería de Humberto Incer de la ciudad de Rivas. También le mencionamos que el día viernes tenemos un tope hípico con diferentes caballistas de cada una de las poblaciones de Nicaragua. Todo se desarrollará bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias para prevenir la COVID-19. Estas medidas son parte de manera personal también, el uso y autocuido de nosotros es primordial, pero como universidad estamos garantizando todos los protocolos desde el lavado de manos y el uso de mascarillas. La agraria continúa formando profesionales agropecuarios con alto rendimiento académico. Este 25 de mayo la Universidad Nacional Agraria cumple 104 años de ejercicio, de formación de profesionales, de trabajo de investigación, extensión universitaria y eso nos ha permitido desarrollar un liderazgo y sobre todo un compromiso de preparar a nuestros jóvenes. Por ello, en el municipio de La Iote, los directivos habilitaron una sede donde se forman 120 profesionales agrónomos. Con imágenes de Héctor Bonilla, Amelia Calderón, TV Noticias.